¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? En el año 2000, esas preguntas, las eternas cuestiones, parecían más cercanas. Se presentaba el asombroso libro del genoma humano. Un texto de 3.000 millones de letras. La información codificada en grupos de cuatro letras que tiene cada una de nuestras células. Para hacernos una idea de su grandeza, de la grandeza del ser humano y de muchos organismos de la naturaleza, para leer ese libro que está en cada minúscula parte de nosotros mismos, harían falta, en una lectura de páginas normales, 31 años de lectura seguida, noche y día. 31 años para entender lo que hay dentro de una de nuestras células. Eso ya de por sí, como primer impacto, como primera foto de esta noche, para abrir el dosier de Milenio III lleno de historias, ya nos pone en la tesitura de pensar qué demonios o qué dioses nos han construido, si es que nos han construido, porque desde luego la perfección, aunque a veces, por supuesto, hay errores, y sobre todo la cantidad de elementos que interactúan en las porciones más pequeñas, de las que no somos conscientes, parece obra de algo o alguien. ¿Por qué esta foto, si ya tiene prácticamente 12 años? Porque fue un momento cumbre, escuchábamos a Bill Clinton, y junto a Bill Clinton, tras él, luego tomando el atril, un científico, Francis Collins. Me refería a él la semana pasada, y en un momento de bastante angustia, porque lamentábamos aquí ese mazazo de la noticia del fallecimiento de una de las chicas en la tragedia del Madrid Arena, y además, si alguien tiene la grabación, hablábamos un poco de que la fe en algo más podía mitigar, desde luego, cuando el dolor es tan insoportable, tan inconcebible, tan injusto. Yo conté alguna andanza de Francis Collins, pero en esta semana he podido documentarme, y creo que vamos a asistir, de una forma quizá inusual, con un retrato, una biografía, a este primer tema, porque es la historia de la búsqueda de un hombre, y sorprende que ese Francis Collins, que luego tomó la palabra después de Bill Clinton, para mostrar el documento, el mapa más importante de la humanidad, tuviese una conversión tan curiosa, tan extraña para muchos, inconcebible para la mayoría. ¿Es posible que ese científico, el director del proyecto Genoma Humano, hubiese sufrido una serie de acontecimientos que nos parecen poco menos que impensables con una mente racional? Bueno, vamos a conocer su historia, y eso va a dar lugar, estoy seguro esta noche, a un debate, aquí y con todos vosotros, ¿qué opináis? Porque, desde luego, esta especie es prodigiosa, y no se parece a las demás. Este organismo vivo de la naturaleza, ha logrado secuenciar su propio genoma humano, de 3.000 millones de letras de información, por lo tanto, no debemos ser cualquiera cosa. Eso pensó en aquel momento, Francis Collins, lo que dijo es lo siguiente, es un día feliz para el mundo, me llena de humildad, el darme cuenta, de que hemos echado el primer vistazo, a nuestro propio libro de instrucciones, instrucciones, que sólo Dios conocía. 1 y 36 minutos, Milenio 3, porque esto es una forma de aproximarse, a la realidad, a la naturaleza, a lo que está pasando en cada momento, y ya sabéis, nuestro objetivo, contaros todo lo que está ocurriendo, y esto de Francis Collins, también está ocurriendo de alguna forma, las implicaciones son muy fuertes, filosóficamente y científicamente, ¿es posible unir la investigación científica, lo racional, lo probado, con algo tan escurridizo, que se escapa de los dedos, pero que muchos pueden llegar a sentir, como es la fe? Se lanzó una encuesta en 1961, entre científicos de todo el mundo, el 40% o sorpresa, creían en algún tipo de deidad, se repitió la escena, la encuesta, la pregunta en 1990, 1997, mismo resultado, 40%, nos parece mucho, para la sensación, sobre todo en nuestros días, de que cualquier cosa, que tenga que ver con lo espiritual, lo sagrado, o lo que está por encima de lo humano, no sea absolutamente arrumbada, o apartada, ¿cuál es la historia de este hombre? y tengo que resumir mucho, para que luego podamos opinar, este hombre, no tuvo una infancia, especialmente religiosa, hizo los estudios universitarios, y cuando se graduó, o acabó la carrera de químicas, se empezó a dar cuenta, de que ese era el camino, que él tenía que seguir, lo imaginamos, ¿verdad? se da cuenta de la, curiosa armonía, del mundo de las moléculas, del mundo, de los elementos, que nos conforman, y cree, como muchos otros, que no hace falta ningún dios, para explicar las cosas, que evidentemente, precisamente, la perfección, de esas fórmulas, tienen que llegar a explicarlo, todo, sin dejar resquicios, para ningún tipo, de ente sobrenatural, como por cierto, tantos han creído, y tantas cosas buenas, y muchísimas malas, se han hecho, a lo largo de la historia, por parte de todas las religiones, esa creencia, que parece un poco, irracional, que desde luego, no se suele enseñar, en los ámbitos, de la pura ciencia, que desde que aparece Darwin, parece que, tiene claro que, no hace falta, explicar nuestro misterio, evidente, con la presencia de un dios, sino por el azar, ahí está la gran pelea, llega, muy joven, nuestro amigo, Francis Collins, a pensar, que las religiones, no tienen ninguna verdad, y se convierte, en agnóstico, en un principio, agnóstico, que significa, el que no sabe, si existe dios o no, la gente, muchas veces, emplea este término, con mucha ligereza, pero es el que no sabe, hay autores, como, interesante, por cierto, el célebre profesor, de Oxford, C.S. Lewis, que habla, de este momento, de este lanzarse al agnosticismo, como una especie, de ceguera deliberada, y este término, me ha parecido muy interesante, y espero que me digáis, que penséis vosotros, la ceguera deliberada, que muchos de nosotros, en cierto momento, de la vida tenemos, dice él, o muchos científicos también, es la conveniencia, de ignorar la necesidad, de ser responsable, ante cualquier autoridad, más alta que nosotros, espiritual, creer, decía nuestro amigo Collins, se dio cuenta, en aquel momento, recién graduado como químico, que era un suicidio, intelectual, es más, él dice, y estoy sacando, para ser absolutamente escrupuloso, notas de sus propios trabajos, no quiero inventarme absolutamente nada, Collins decía, y esto nos va a sonar, ¿verdad? Me sentía muy cómodo, con mi nuevo conocimiento, desafiando cualquier creencia espiritual, de cualquiera que la mencionase, en mi presencia, me sentía, definitivamente superior, en 1973, también se doctora en bioquímica, da un paso más, el doctor Collins, que desde luego, como mente racional, parecía un portento, es entonces, cuando ocurre algo, analizando el ADN, como buen bioquímico, estamos en, bueno, en épocas muy lejanas, queda mucho tiempo, quedan prácticamente 25 años, para algo que era absolutamente imposible, secuenciar, el genoma humano, 3.000 millones de letras, pero él se da cuenta, que el ADN, no parece muy casual, es uno de sus primeros escritos, que ya le provoca, alguna que otra enemistad, él dice, es como una columna vertebral, cito textualmente, de azúcar fosfatada, y de bases orgánicas, perfectamente organizadas, colocadas en cada una de las rendijas, de esas extrañas, dobles hélices, repite él, no me parece, fruto del azar, pero tendrá razón Collins o no, lo cierto es que, como bioquímico, y atendiendo incluso, con compañeros de la medicina, varios enfermos, se da cuenta de algo, que entra en otro ámbito de las cosas, que se va más allá de las pizarras y las fórmulas, acude a varios hospitales, y observa mucha gente que sufre, mucha gente que sufre además, sin tener culpa, como pasa hoy mismo, esta misma noche, en cualquier hospital español, hay gente que sufre, hay niños que sufren, que no han hecho nada, para que eso ocurra, y él los examina, y está muchas noches junto a su lecho, y se da cuenta de que hay una norma universal, da igual la religión, todas la han adoptado, y en casi todos los seres humanos, hay una norma que nos rige, una norma, que rompemos muchas veces, que fuese una clave, del significado profundo del universo, y se da cuenta, de que todas las teorías, de la evolución, de la supervivencia del más fuerte, chocan de frente, con algo que él está percibiendo, personas, que por ejemplo, ven que otros se ahogan en un río, y se lanzan directamente, sin conocer de nada, personas, que dan su vida, para salvar a otros, sin ningún beneficio, por lo tanto, sin ninguna, asunción, de esa, importantísima ley, de la evolución, para que su, estirpe genética, sobreviva, ese altruismo, cuando es verdad, significa un misterio, para Collins, explicarlo, este hombre, Francis Collins, en su historia, comprimida y reducida, desde luego, en los momentos cumbre, que metido, en toda esta dinámica, tan diferente, tan extraña, y tan digna, del ridículo, y de la burla, por parte de colegas científicos, que él siente, en ciertos momentos, de su vida, muy puntuales, una sensación, de lo que él ha llamado, anhelo, de lo sagrado, son momentos, muy concretos, no le da falta, que sean grandiosos, ni que otro lo entienda, una emoción, de una luz distinta, le ocurre, en alguna ocasión, algunas veces, con cierta música, en un momento de su vida, y contemplando un paisaje, en mitad de unas clases, tremendas, él se marcha, no sabe bien cómo, ni a dónde, escapa de la urbe, y se queda contemplando, un paisaje, donde hay una cascada helada, y de pronto, él dice, textualmente lo leo, durante unos momentos, me sentí elevado, de una concepción, materialista del mundo, hacia una dimensión espiritual, indescriptible, y distinta, todo esto, que me estaba pasando, eran simples, combinaciones, de neurotransmisores, en mi cerebro, simple azar, simples cargas eléctricas, que se combinan, dentro de mi cabeza, y surgió mi duda, dice Collins, hay una señal, en todos nosotros, una señal, colocada en lo profundo, del espíritu humano, que muy de vez en cuando, quizá una vez, en toda la vida, apunta, hacia algo, mucho más grande, que nosotros mismos, a Francis Collins, director, del libro más importante, de la humanidad, quizá, se le empiezan a resquebrajar, sus creencias, dogmáticas, firmes y tangibles, empieza a creer, que el lenguaje, las matemáticas, y el ADN, son tres formas, de hablar, de eso, que está fuera, de lo concebible, pero que ha construido, la realidad, se da cuenta, de que, en el mundo materialista, en que nos hemos metido, se ha roto algo, respecto al pasado, en el pasado, muchas personas, daba igual su creencia, su cultura, tenían ese anhelo, de buscar el sentido, de la vida, el sentido, de lo más alto, el sentido, que construía la realidad, sin embargo, dice Collins, en nuestra vida, sobresaturada de hoy, materialista, llena de, estímulos, se ha perdido, esa conexión, ese preguntarnos, a nosotros mismos, quienes somos, y por qué, en nuestra célula, hay tres mil millones, de letras, que significan, algo que no entendemos, y dice algo, impresionante, se da cuenta, de que no hay, mucha diferencia, entre su laboratorio, de biología, o uno de física, y una catedral, tiene la misma sensación, y asegura, no están, ambos, ante esa búsqueda, diciendo, hola, todo iba a estar escrito, hace doce años, pensábamos, que muchas enfermedades, se iban a curar, conociendo el código, hace doce años, pensábamos, que todos los secretos, de lo que somos, estaban ahí escritos, y que solo, hacía falta leer muy bien, con mucha atención, y se queda todo el mundo, pálido, cuando, se da cuenta, de que no hay tanta diferencia, entre nuestro genoma, y el de un chimpancé, incluso, a nivel de genes, son muchísimos menos, de los que creíamos, es un golpe, a nuestra, a veces soberbia, pero claro, si tenemos casi, los mismos, genes o piezas, que un chimpancé, incluso, que un ratón, o que algunos peces, ¿cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos ser conscientes, de quienes somos? ¿Cómo podemos hacer arte? ¿Cómo es posible? ¿Acaso esos genes, se comportan, o se comportan, en cierto momento, de una forma diferente? Los científicos, dice, en el año 2007, Collins, como no entienden, una gran parte, de eso, que somos nosotros, en pequeñas capsulitas, han llamado, a lo que no hace nada, aparentemente, ADN basura, y dice Collins, con una de las últimas sentencias, llamar a algo, o parte de los científicos, ADN basura, es solo, muestra, de nuestra profundísima ignorancia, curiosamente, y lo hemos contado aquí, hace muy pocas vechas, se sabía, se comprobaba, que esa parte, como la materia oscura del universo, es la que realmente hacía cosas, pero claro, con los mismos genes, que otras criaturas, nosotros hacemos cosas, completamente diferentes, unos se enmudecen, otros se desarrollan, otros, codifican elementos, y de ahí nacen, cosas que parecen, casi milagrosas, y que no nos damos cuenta, de lo que son, como hablar, como hacer ese arte, como pensar, lo que ninguna otra criatura, de la naturaleza, durante miles, en ocasiones, de millones de años, o cientos de millones de años, de evolución, ni siquiera se han aproximado, ¿qué pasó? Termina la vida de Collins, con su última teoría, asombrosa, hace unos cien mil años, entre cien mil y cincuenta mil años, quizá, otra nueva visita, de esa, fuerza creadora, de las cosas, nos tocó, algo mutó, una sola letra, o unas pocas letras, de esos tres mil millones, y del resto de la naturaleza, nos convertimos en lo que somos, Francis Collins, llama eso, intervención divina, él es, científico, entre los científicos, y contamos todo esto, porque, mientras se cuenta habitualmente, todo lo contrario, toda la teoría, hacia un lado, esto habitualmente, se oscurece, no sale, y creo, que una eminencia de este tipo, y su aventura personal tan humana, merecía la pena, que fuese radiada, ¿qué opináis? Nunca antes, habías estado tan cerca, de lo desconocido, Milenio 3, cadena ser. Bueno, un poco de filosofía, o de experiencia personal, que implica muchas cosas, en el fondo, el gran misterio, pero tenemos que escuchar a Collins, ¿no? Directamente a él, gracias a la gestión, de nuestro querido amigo, Diego Marañón, escuchemos un fragmento, de este hombre, tan importante, en la historia de la ciencia, y que trascenderá nuestro tiempo, pero, si se cuenta eso, ¿por qué no se cuenta la historia, que hay detrás del ser humano? Escuchamos. Tuve en cuenta, varios indicadores de Dios, que nos rodean en el universo, como su origen, o la perfecta puesta a punto, del modo en que, todas las constantes físicas, que determinan el comportamiento, de la materia y la energía, parecen haberse puesto en marcha, de un modo tan concreto y preciso, como para hacer posible la vida, hubo otras muchas cosas, como mis queridas matemáticas, la razón, de que funcionen, a la hora de describir el universo, algo en todo ello, te hace creer, que el creador, tuvo que haber sido un matemático, todas estas cosas, eran estimulantes, y me llevaron al punto, de ver que era plausible, creer en una especie de creador, algo como un concepto, distante de Dios. Aunque por último, Collins sabe que, en este tiempo, no es bueno hablar de esto. Me he hecho más visible, en términos de hablar sobre ciencia y fe, que otros científicos, con los que he estado, a pesar de que un 40% de nosotros, somos creyentes en algún Dios, y eso está bien documentado, por varias encuestas, sin embargo, no es algo necesariamente fácil, para un científico, hablar de este asunto. Hay algo de tabú, en círculos académicos, a la hora de abordar asuntos de fe. Este tema dejaría vacía, una sala de conferencias, más rápido que cualquier otro que conozca. La gente, se siente incómoda. Hay un sentir general, de que esto no tiene nada que ver con la ciencia, y de que estos temas, se deberían dejar, para el ámbito del hogar, o para la iglesia, y no mezclarlos. Entiendo las razones, para esa incomodidad, por parte de algunos, que no quieren que se mezcle la ciencia, con una perspectiva espiritual. Si buscas responder, una pregunta científica, deberías usar la ciencia para ello. Al mismo tiempo, creo que es una pena, que esta visión, haya llevado a mucha gente, a creer que la ciencia y la fe, son de hecho, totalmente incompatibles, y que no hay modo de unirlas. Dos y siete minutos, nuestro primer bloque, la historia de un hombre, que va a lo profundo de las creencias, un científico de primer nivel mundial. ¿Y qué opina nuestro público, Carmen? Pues mira, por ejemplo, Guillermo Arangüena nos dice, el ADN a basura está desconectado, a propósito, es lo que no nos permite, elevar nuestra conciencia, a otra dimensión. ¡Qué interesante! Yo no sé si es la verdad o no, pero desde luego, hay titulares, de los oyentes, que me parecen magníficos. Podría ser así. Pablo Lara, nos comenta, que Martin Gardner pasó de la creencia a la ciencia en la juventud, y fue uno de los más importantes divulgadores científicos norteamericanos. Paula Plaza, el ser humano es el único animal que tiene casi plena conciencia de cuando hace algo malo, y mira lo que hacemos. María Hernando, Dios es un concepto que escapa a nuestra comprensión, pero los humanos, misteriosamente, necesitamos creer en él. Silia nos dice, que cada vez somos más los que pensamos que Dios fue solo creado para que la gente temiera su castigo. Pablo dice que la ciencia sin religión escoja, la religión sin la ciencia es ciega, es una cita de Albert Einstein. MJ Jr., si alguien cree en algo, ese algo existirá para él, aquel que no crea en nada, nada existirá para él. Bueno, yo me estoy quedando muy sorprendido, porque cada sentencia de nuestros amigos y amigas de Milenio 3, estamos aquí varios anotando, o sea, que os tomamos muy en consideración, y os lo agradecemos sobre esto, porque me he dejado mucho caso en el tintero, pero hablando de lo sobrenatural, interviniendo en la vida, hay una frase de Collins que yo le comentaba a Javier Sierra, que a veces es muy interesante, dice, pasan, según él, claro, milagros, hechos sobrenaturales, pero si tu mente se ha modelado de tal forma que excluyes la posibilidad racional de que eso ocurra de verdad, tú nunca vas a ver el milagro, ni vas a ver lo sobrenatural. Eso de, yo tengo que ver para creer, es como si fuera un poco al revés, ¿no? Si no crees, no vas a ver casi nada, es muy difícil que ante estos hechos escurridizos, como los que contamos aquí tantas veces, si tú ves una figura que sale en la carretera y realmente es un fenómeno extraño, y tu mente está ya suficientemente solidificada en el racionalismo, tú no vas a poder ver, echarás mano de cualquier argumento, creerás tú mismo que no has visto lo que a lo mejor has visto. Es decir, la filosofía personal de cada mente influye en el fenómeno que se presenta. Juan José Marín dice ¿qué porcentaje de científicos hay a cada lado? Fran Ojeda... Pues según Collins, 60-40. Me parece muy alto el 40, ¿no? Pero bueno. Fran Ojeda, curiosamente, antiguamente, se reían de los científicos cuando se alejaban de la creencia en Dios. Ahora se ríen de los científicos que se acercan a Dios. La sociedad siempre ha juzgado a quien va a contracorriente. Mario Leonardo, ¿qué pasa este año con los científicos? ¿Ya están dando su brazo a torcer con lo inexplicable y lo paranormal? Anselmo Ciur, el fallo es que hemos utilizado a Dios para explicar las cosas que para nosotros no tenían explicación. Cuando la ciencia avanza y lo explicaba, deseábamos a Dios, pero Dios no es la muleta donde apoyar nuestro incompleto conocimiento. Muy interesante, absolutamente. El propio Collins asegura que, claro, Dios ha servido muchas veces para rellenar huecos, huecos incomprensibles que científicamente se pueden explicar. Evidentemente, la ley de Darwin algo tiene que decir y la propia genética algo tiene que decir. Sin embargo, las últimas fronteras y las hemos contado aquí, las cosas que no entendemos bien están tan lejanas como al principio. Lo que nos hace distinto sobre todo y el inicio de las cosas, incluso el inicio de la vida en la Tierra, ya no sabemos cómo se inicia todo, todo es el universo, no sabemos bien qué es el universo, no sabemos cuándo se inicia la vida en nuestro planeta, piensan que es azar pero no se ha vuelto a dar a esa condición, tampoco sabemos muy bien el gran salto que da nuestra mente. O sea, que son cuestiones que interesan pero de las que se habla poco. ¿Qué opináis de esta biografía contada así a vuela pluma de... Claro, es que no son cualquiera, ¿eh? Bueno, muchas de las afirmaciones que hoy nos has contado de Francis Collins las firmaría sin, vamos, sin ningún titubeo un personaje fundamental de la historia de la ciencia como Isaac Newton. Newton era también un creyente además de un enorme científico. Él dedicó una parte de su vida a la búsqueda de Dios en la Biblia. Él incluso era, en fin, en ese sentido muchísimo más ortodoxo que lo que puede estar detrás de las creencias de Francis Collins y llegó a decir cosas como que los números formaban parte del plan de Dios que es algo que Collins dice aquí, ¿no? Y llegó a decir incluso también que cuando él había estudiado el sistema solar, la distribución de los planetas, en fin, la armonía de las esferas como entonces lo llamaban, a él no le cabía ninguna duda de que detrás había una enorme inteligencia, un ser supremo y súper inteligente que había ordenado de forma deliberada todo aquello. Pero no es solamente Newton, es que ha habido otros grandes personajes de la ciencia que también han dado ese salto en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí nada más y nada menos que al padre de la bacteriología contemporánea, Luis Pasteur, este hombre que se educó en un ambiente francés, católico, pero al que la fe, en fin, digamos que le resbaló un poco y le pasó desapercibida durante una buena parte de su existencia, cuando él descubre las primeras bacterias, las levaduras, cuando desarrolla, fíjate Iker, la teoría infecciosa del origen de las enfermedades, hasta Pasteur, el hecho de que una enfermedad fuera contagiosa era poco más o menos que algo mágico, algo que no éramos capaces de entender, es decir, su salto o el salto que supuso para la ciencia médica es casi el equivalente al que va a suponer el ADN, las investigaciones en genética y este hombre en el discurso de aceptación o de ingreso en la Academia de Ciencias de París centró buena parte de su argumentación en torno a la búsqueda del alma, él se había dado cuenta de que detrás de los procesos biológicos, microbiológicos del ser humano había un diseño, había un orden, había algo que excedía a lo que podría entenderse como un plan meramente natural, que aquello había sido pensado, que había una supermente detrás. Nada que ver con el azar, ¿no? Y luego la sensación de que también con el mismo fervor se encuadran las personas y las creencias en una fe también muy dogmática en ocasiones, que no quiere saber nada del adelanto científico, que tampoco se entiende, una fe que se enroca en sus propias normas, no tienes fe si no compartes la fe exactamente como le han dicho que tiene que ser. Bueno, hay una clave ahí y que Francis Collins comentaba en esto que nos decías que cuando él estaba en la otra parte, en el lado de los descreídos, él se sentía superior al resto, que había un punto de orgullo, ¿no? Como de superioridad intelectual sobre el contrincante, sobre ese pobre diablo que cree en Dios, ¿no? Pues fíjate, Pasteur decía que la verdadera enemiga de la fe es la soberbia, no la ciencia, ¿no? Es una buena frase. Sí, es una muy buena frase. Pero también hay que decirlo, dogma y fanatismo desde el lado de la creencia, y por eso ha habido tanto problema a lo largo de la historia, creer en la ciencia solo como norma para explicar el mundo. Yo he escuchado algunos, y buenos compañeros, yo solo creo en la ciencia, bueno, es tu forma de ver el mundo, pero haberlo hecho en honor a otro dios, sea el dios que sea, y que esa sola sea la verdad. Sin embargo, el misterio sante, fíjate, la humildad del misterio de las cosas, y es lo que yo creo en este momento, te pone en una situación de no poder creer nada dogmáticamente. Es que yo creo que el desencuentro de la ciencia con la idea de Dios viene más bien de una confusión entre el continente y el contenido. Para muchos científicos la idea de Dios es el equivalente a la religión, cuando muchas veces la religión, y esto a lo mejor le sienta mal a alguien, pero así lo siento, ha sido el peor enemigo de Dios. Cuando la idea de Dios, la idea espiritual, pasa de ser algo íntimo a ser algo organizado, a ser algo donde el dogma, el rito, el rito además, cuyo contenido profundo se ha olvidado hace mucho tiempo, el rito hecho mecánicamente, pasa a ser lo importante. Cuando las normas morales son prácticamente aleatorias en muchos aspectos, dependiendo del uso y costumbre social, más que de una moral natural, pues lógicamente la ciencia se pone enfrente, pero por reacción la ciencia acaba convirtiéndose en otra religión, en otra religión con su dogma, con su rito y con absolutamente los mismos lastres que la religión teísta. ¿Y compartes enteramente el credo o no lo compartes? Hay una pregunta que queda ahí que es muy interesante y que este hombre también intenta abordar, que es por qué Dios existe, permite tanto sufrimiento, ¿no? Que es la que no se acaba de entender muy bien. Y él cuenta, es una página estremecedora, él cuenta, es como una historia que me contaron de una chica que está estudiando, que está preparándose para ser licenciada en químicas, que está en su apartamento, entra un intruso por la ventana con un cuchillo, la amenaza, la viola varias veces, le destruye anímicamente y nunca se le captura. Y dice, esa hija, esa persona era mi hija, la hija de Francis Collins. Y dice, aún intento aprender qué clase de mensaje. Dice, nunca he implorado más a Dios, ¿por qué no detuvo ese momento? Y te habla, claro, de la situación del libre albedrío de los seres humanos y luego también comenta que su hija se dedicó a hacer terapia y a calmar, es muy curioso, a decenas de mujeres que han vivido la misma experiencia. Pero debe ser la parte que menos entendemos, ¿no? Ese sufrimiento que no se comprende y que todos achacamos si hay un Dios, ¿por qué no nos ayuda en este momento? No concreto. Y dice Collins concretamente que aunque no los entendamos parece que hay una serie de planes que es o que no los comprendemos pero que podemos intuir que existen. Luego es muy importante también el asunto de esos momentos de tremendo esplendor donde un científico con esa carga impresionante de racionalismo él mismo se pregunta ¿qué pasa aquí para que note yo algo que está fuera de todo eso? el alma humana nota algo que brilla fuera de todo eso y que puede que muchas personas nunca lo vean o nunca estén o nunca quieran estar en esa posición porque es incómoda también. Y lo ha notado siempre cuando estábamos acabábamos de salir de las cavernas pues nuestros dioses eran cabezas de ciervo cubiertas de pieles luego en la época clásica eran superhéroes con túnica básicamente y luego fuimos a formas más evolucionadas pero yo creo que lo que algunos científicos modernos están intuyendo es precisamente lo que decías hace un rato ese dios del primer segundo ese dios que era potencialidad que era todo lo que iba a ser todo lo que es todo lo que será y todo lo que ni va a ser ni fue ni será era la potencialidad máxima el infinito elevado a la enésima potencia y en ese concepto tan sumamente abstracto sí que cabe un dios cabe un dios como tiene que ser un dios incomprensible para nuestra mente pero realmente yo creo que esa pulsión acercarnos a eso que nunca vamos a poder asir porque no tenemos capacidad mental para asir es yo creo que como las polillas que se acercan a las bombillas es algo que nos que es una pulsión natural en nosotros pero a mí me interesa que esta noche lancemos esta cuestión ¿por qué no? ya que detectamos que realmente no es popular y ahora me expliquéis Javier Carmen lo que os inspira todo esto libremente pero fijaos yo y entramos ya en el siguiente tema rápidamente pero creo que era importante porque además lo prometí la semana pasada enterarme de si era verdad que el director del proyecto Genoma Humano había tenido estas visiones casi casi de epifanía o visiones de la conciencia cósmica ese instante en que uno entiende casi todo o cree intuir que aunque los demás no le crean hay algo que está más allá bueno pues yo lo he dicho muchas veces y sé que además soy muy pesado y que no voy a convencer a muchos en el sentido ni es mi propósito mi enganche brutal con las cavernas y demás es porque detecto algo de eso que dice Santiago Camacho sin saber mucho de arte rupestre no detecto hay mucha arqueología mucha medición mucha ciencia yo creo que he visto otra cosa y entonces fue como aproximarme a ese momento en que Dios la naturaleza y el hombre parecían muy unidos es muy curioso cuando uno viaja a Goblequitepe se da cuenta de que los dioses ya son una cosa tenebrosa son monolitos de piedra con mucho poder que dan miedo los hombres ya trabajan en el campo eso ha venido hasta ahora los hombres ya son esclavos del campo y las estaciones hay unas normas gente que tiene más y que tiene menos el neolítico es una ruptura brutal es una organización de las primeras urbes es nuestro modelo de sociedad eso lo decía mucho el gran maestro Félix Rodríguez de la Fuente algo pasa decía él entre ese hombre libre entre comillas y en un mundo seguro no muy amable pero un mundo que si uno va a las pinturas se da cuenta de que tiene una belleza y una armonía como no se ha vuelto a conseguir entonces ¿qué ha pasado? algo ha ocurrido las leyes de los hombres y las leyes de los dioses los dioses han convertido en una cosa a temer una cosa a rezar con un código en las cavernas no parece que eso fuese así todo fluía los animales parecían espíritus incluso esos antropomorfos que tanto me llaman la atención parecen niños parece que hay un culto a la vida las primeras deidades son mujeres embarazadas no otra cosa ¿qué pasa en ese mundo que se esfuma? hay un paralelismo evidente entre el viaje que tú nos estás planteando esta noche a las cavernas y la búsqueda de los orígenes de nuestra especie en el ADN y es muy curioso y esto sí que quisiera subrayarlo que en la investigación de la genética por alguna razón los científicos que se han involucrado más a fondo en su trabajo en su análisis en su comprensión global son los que han sufrido digamos mayores mutaciones de conciencia esto es significativísimo Francis Crick el descubridor del ADN que debía salir necesariamente esta noche en esta mesa es un personaje que termina haciéndose grandes preguntas sobre el diseño inteligente él llega incluso a sugerir cierta artificialidad y hay todos los que lo han adorado como premio Nobel exacto empieza a tener enemigos oye oye descubrir casi nada la doble hélice descubrirlo una pequeña cosita un poco importante pero no te vamos a permitir que te pases pues Francis Crick sufre esa persecución efectivamente y ese desprecio por una parte de la comunidad científica bien es cierto que no toda es decir probablemente y eso en fin es un juicio evidentemente muy subjetivo pero probablemente si Francis Crick hubiera sido español lo hubiera pasado muchísimo peor es decir hubiéramos sido mucho más dogmáticos en el ataque por la manera de ser de la ciencia en este país pero Francis Crick supera eso llega a plantear en algunos de sus libros en fin cuestiones importantes sobre el origen el diseño del ADN e incluso llega a plantearse el alma y ahora nos encontramos con Francis Collins que sería un poco como Francis C también como el que ha conseguido llegar al fondo del camino que inició Francis Crick llegando a analizar toda la secuencia del ADN humano y se vuelve a plantear las mismas preguntas el que empezó el camino y el que acabó el camino exacto los dos en los dos extremos de esta aventura se han planteado la existencia de Dios esa es buena ¿qué opináis? ¿qué os sugieres? es una historia tremenda profundísima en su carga yo no sé también si las personas no están dispuestas es otra cosa que yo he ido aprendiendo o uno está dispuesto a creer a dejar de creer lo que cree y si cree dice no he perdido el tiempo y creo pues a mí por ejemplo hablaba Santi de ese concepto que nos resulta inabarcable a nivel de creencia que es el concepto de Dios y es algo que no podemos entender que se nos escapa pero es que a nivel científico existen otros conceptos también inabarcables y se aceptan sin embargo sin más por ejemplo el concepto de infinito es algo que tampoco nos cabe en la cabeza y sin embargo pues ahí está en los libros científicos de primer nivel se habla de ello como algo pues que está ahí pero bueno a nivel de o materia oscura o el momento en el que no existía ni el tiempo ni el espacio ¿quién puede concebir eso? claro ahí está ahí está donde voy Francis Collins lo que hace es algo que es lo puramente científico lo que debería ser al menos la postura científica que es plantearse lo implanteable porque si al fin y al cabo los científicos se hubieran quedado anclados en esas teorías de hace siglos pues seguiríamos ahí si no se plantearan absolutamente ningún camino nuevo ninguna nueva vía de investigación al fin y al cabo pues seguiríamos anclados en lo mismo y investigando siempre lo mismo pero es lo más fácil hay que ser una gran figura científica para atreverse a decir yo he cambiado mi forma de ver las cosas es que a otros lo aniquilan exactamente y me imagino que lo intentarán aunque claro ante figuras científicas de esta talla es muy difícil aniquilar a alguien que ya ha hecho todo a nivel de ciencia y no le pueden rectificar ninguno de sus hallazgos ninguno de sus hallazgos científicos sobre todo entonces lo que pueden decir como dicen mucho no claro es que tanta ciencia se ha vuelto loco al final es el argumento el argumento es eso lleva a la locura ha estado con tantos números con tanta ciencia con tanta fórmula que se ha vuelto loco es que cuidado con esto porque es la misma dinámica y hemos extendido un poco el debate bueno porque sabíamos que esto era la misma dinámica que ocurre cuando alguien por ejemplo en un ámbito militar o en un ámbito de las fuerzas sobre el estado aseguro que ha visto algo sobrenatural de inmediato le van a acusar de que te abrimos un expediente que estás loco y con los científicos o filósofos que ha pasado esto hay varios lo mismo es muy mayor si no es muy mayor ha enloquecido pero siempre hay que buscar cierta explicación cierta forma de que eso no cuaje bueno hemos contado la historia de Francis Collins era nuestra idea y nuestra promesa y yo creo que hay cosas absolutamente maravillosas dignas de reflexión nosotros lo lanzamos ahí sin más ni más creyendo que es interesante y vosotros podéis considerarlo así o no pero bueno es la misión también de este programa de vez en cuando meterse en profundidades vamos a ir ahora rápidamente si os parece compañeros con algo que tiene Santiago Camacho le pido que lo haga casi como él sabe en titulares para luego también poder hablar de animales tenemos mucho contenido pero es que esto a otro nivel sí muestra la fuerza de ese ser humano que está llegando a cosas y esto es glorioso claro no sé si interviene Dios aquí o no pero desde luego el ser humano está llegando a cosas gloriosas en lo tecnológico pero que también sobrecogen porque por desgracia esa ley moral sabemos lo bueno y lo malo y muchas veces hacemos más lo malo que lo bueno es una paradoja y una contradicción brutal de esta especie Santi nos lo cuenta siete técnicas pues fíjate que antes de nada voy a poner un único corte de una película una película que en su momento pues fue una joya de la ciencia ficción pero que puede estar más cerca de lo que parece la computadora que controlaba las máquinas Skynet envió a dos Terminators a través del tiempo su misión destruir al líder de la resistencia humana John Connor mi hijo pues todos conocemos la historia o casi todos los que hemos visto la película Skynet una red de computadoras prácticamente omnisciente lo sabía todo lo veía todo lo escuchaba todo se revela contra la humanidad y manejando un ejército de robots asesinos intenta aniquilar a sus creadores pues eso puede estar más cerca de lo que creemos pensemos que ya no vivimos en el mundo seguro absolutamente ajeno a estas cosas que pensamos que vivíamos hace 10 años por ejemplo vivimos en un mundo en el que a día de hoy 3000 seres humanos ya han sido asesinados por robots esto es ridículo si lo sé las tres leyes su círculo de protección perfecto un robot no puede dañar a un ser humano primera ley de la robótica lo sé he visto sus anuncios pero la segunda ley no establece que un robot debe obedecer cualquier orden de un ser humano y si se le ordenó que matara imposible entraría en conflicto con la primera ley ya pero la tercera ley establece que un robot puede defenderse si pero solo si es acción no es Isaac Asimov creó las tres leyes de la robótica tres absolutos principios que estarían metidos en las mentes de todos los robots para qué para impedir que pudieran hacer eso que decían en terminito rebelarse contra nosotros que pudieran matarnos que pudieran hacernos daño de alguna forma el problema es que ahora mismo hay muchos robots ahora mismo en el mundo que no tienen esas tres leyes ni las van a tener nunca son los drones son los robots militares que a día de hoy pues están adquiriendo la capacidad de autonomía están adquiriendo la capacidad de decidir por sí mismos quién vive y quién muere sin que un operador humano sea el que maneje el joystick del avión robótico del helicóptero equipado con un fusil de francotirador de las mil variedades de estas máquinas que ya existen en el campo de batalla y por qué pues por una cosa muy sencilla hay una guerra tecnológica y muchos de estos drones que están en Afganistán que están en zonas de conflicto los enemigos de los Estados Unidos están aprendiendo a qué a hackearlos están aprendiendo a interferir a enloquecerlos claro o incluso va a llegar a controlarlos es decir la encriptación de las transmisiones de los que controlan los robots están siendo interceptadas y o bien los inutilizan o en algunos casos pueden llegar a tomar el control del drone con lo cual la solución es clara hacer al drone autónomo ya hay varios proyectos uno de ellos es el proyecto Switchblade que es un drone que puede ser transportado en una mochila por un soldado es un pequeño avión con 10 minutos de autonomía de vuelo que puede ser lanzado desde un tubito que es casi como lanzar un cohete de feria o sea no estoy en absoluto en absoluto minimizando la cosa y que es un drone kamikaze es decir localiza al enemigo que está atacando a su dueño y se estrella contra él provocando una explosión también está el Uclas que en este caso es del tamaño de un avión de caza ya convencional y que lo están experimentando la Marina de Estados Unidos y que de momento solamente es autónomo para aterrizar despegar de portaaviones que es probablemente la maniobra más difícil que pueda hacer cualquier piloto y volar pero tiene que pedir permiso antes de abatir a un objetivo esa es la primera de esas técnicas pero claro muchas veces dicen que la información es poder ¿de dónde sacarán la información estos robots? oiga no le pido que vote a favor sé que no puede pero deje a su grupo que ellos voten lo que quieran ley de seguridad y privacidad en las telecomunicaciones invasión de la privacidad más bien ¿has leído el post? esta ley no es el primer paso para vigilar a la sociedad es vigilar a la sociedad es la histeria liberal escucha no voy a sentar en el Congreso fíjate una figura hemos hablado de Dios a Dios muchas veces se lo ha representado como un ojo en el cielo ¿y si hubiese un ojo en el cielo vigilándonos a todos? es lo que está planteando el proyecto Argus el proyecto Argus es una cámara de ni más ni menos para hacernos una idea el equivalente a 90 cámaras de fotografía normales de 10 o 12 megapíxeles en una en una sola cámara eso puede con su solo objetivo monitorizar entera la superficie de una ciudad pero además sus operadores podrán no solamente ver lo que está sucediendo en tiempo real en toda la ciudad como si la tuviesen delante como si estuviesen en una atalaya a 15.000 metros porque estará montada en un dron también en un helicóptero que tiene 20 horas de autonomía absolutamente invisible el gran hermano hecho realidad pero es que espérate pueden elegir hasta 64 objetivos pequeñitos para irlos siguiendo por toda esa área al mismo tiempo sin ningún tipo de problema aparte de tener la visión general es decir es probablemente o sea nos cogen a cada uno de los que estamos aquí y nos seguirían a nuestra casa novela a su casa fermín a la suya javier a la suya con todo lo que hacemos en calidad nítida perfecta en una sola pantalla claro da tantísima información que hay un problema que es que no saben los expertos del ejército estadounidense como analizar todo eso y han pedido consejo a productores y equipos de realities televisivos es decir gente que está dedicada a vigilar a otros en las cámaras concretamente el famoso Jersey Shore han estado asesorando al ejército estadounidense explicándoles como hacen el programa y como vigilan como si pasa algo en la casa a las 3 de la mañana hay alguien dispuesto a verlo hay alguien que lo está grabando y hay alguien que puede dar buena cuenta de ello claro como aquí cuenten con los de Gandia Shore para explicar al ejército lo que tiene que hacer el gran hermano global y fíjate el detalle pues si si esa es una de las vías que tiene esta vigilancia global pero hay otra que es la que a mí personalmente me ha dejado sorprendido claro todos hemos hablado de que estamos generando una cantidad de información tremenda pero es que nosotros tú, yo, cualquiera de nuestros oyentes dejamos un rastro digital que ni nos imaginamos no solamente nuestras taxaciones de tarjeta de crédito sino nuestras tarjetas de abono de transporte nuestros teléfonos móviles que van dando nuestra posición minuto a minuto has puesto un corte de enemigo público que es una gran película sobre esto y es que se está cumpliendo no, se está superando lo que se decía en esa película donde Willy Smith si no recuerdo mal era constantemente perseguido por los sistemas informáticos ¿no? pues bien para que te hagas una idea el Instituto Brookings que es un cintán que americano ha hecho un estudio que dice que para 2015 dentro de nada seguir a una persona durante un año costará dos céntimos dos céntimos de euro ese será el coste de esa operación con lo cual es perfectamente viable para cualquier estado seguir a todos sus ciudadanos durante un año a ese precio pues bien eso es lo que pretenden hacer las agencias de seguridad nacional en el gran centro de datos que está construyendo en Utah se está gastando dos mil millones de dólares tendrá capacidad para romper cualquier código criptográfico actual el disco duro más potente del mundo se está instalando en Utah ahora mismo espérate para que te hagas una idea la capacidad de almacenamiento porque no solamente va a estar monitorizando todo de prácticamente todo el mundo sino que lo va a estar guardando para volver a consultarlo cuando sea necesario la capacidad de almacenamiento se va a medir en jota bytes que yo ni había escuchado la palabra jota byte un jota byte es 10 elevado a 24 un 10 con 24 ceros de bytes para hacernos una idea es 100 mil veces más que el tráfico anual de internet o para hacernos una idea son 500 quintillones de páginas de texto esa será la capacidad y no de uno probablemente tenga más de un jota byte como Dios términos incomprensibles también es decir quintillones no un billón ni un trillón ni un cuatrillón quintillones y no uno 500 de páginas de texto que pueda almacenar eso prácticamente todo el planeta va a ser un objetivo potencial de este centro de datos donde va a estar prácticamente todo lo que se haga todo lo que se diga todo lo que se vea porque no solamente va a monitorizar correos electrónicos o páginas web o este tipo de cosas va a grabar llamadas telefónicas va a grabar todo lo que esté en las cámaras de vigilancia de prácticamente todo el planeta que estén conectadas en red es decir va a poder seguir a una persona en lo que hace en lo que dice en lo que compra en lo que lee en lo que ve en internet en sus gustos en sus amigos en sus enemigos prácticamente al toque de un botón cuando uno va a Berlín a ver el museo de la Stasi y ve esos gruesos expedientes que tenían prácticamente de todos los ciudadanos eso se va a quedar en nada es decir no es tanto tener un grueso expediente con información relevante que tener absolutamente toda la información la relevante y la no relevante cuánto se ha gastado en la compra nuestra vida en un pendrive nuestra vida en un pendrive esa es la clave de este asunto es decir hace mucho tiempo cuando la CIA tuvo su primer ordenador claro ocupaba una habitación como este estudio que es de de grandes dimensiones y tenía poco menos de un gigabyte y había costado millones y millones de dólares ahora mismo hay pendrives que tienen un terabyte de capacidad a un precio prácticamente irrisorio eso es a lo que se refería el Instituto Brookings tener a la gente controlada ha bajado de precio muchísimo y en eso es en lo que se van a basar siguiente tecnología que también me ha llamado mucho la atención claro todo esto es para vigilar pero y para matar micromisiles es decir claro nos imaginábamos un misil pues es una cosa enorme un tomahawk que es una cosa también de un tamaño importante pero hay un misil que apenas pese dos kilos y puedas metértelo en el bolsillo prácticamente y tenga esa misma capacidad un alcance enorme y poder acertar en un blanco específico del tamaño de una moneda pues esas cosas también se están desarrollando el que sea curioso que mire el proyecto Battle Hawk halcón de combate un misil muy chiquitito tecnología de seguimiento ¿sabías que por ejemplo para seguir a miembros de Al Qaeda en la búsqueda Bin Laden se utilizaron etiquetas seguidoras que emitían radiofrecuencia que eran del tamaño y el grosor de un papel de fumar es decir que iban metidas en forros de ropa que iban metidos en paquetes de tabaco que iban escondidas prácticamente en cualquier sitio y que podía seguirse a la gente con eso pues bien para que te hagas una idea ahora mismo una empresa que se llama Blackbeard Technologies está vendiendo al ejército estadounidense seguidores que tienen una pulgada de tamaño y que pueden seguirte por todo el mundo porque se van conectando a las redes a las que tiene acceso si hay un wifi se conecta y transmite tu posición y todo lo que tienes alrededor si hay redes de telefonía móvil hace lo mismo si tiene que aprovechar un teléfono bluetooth de una persona que pasa al lado también lo hace parasitismo informático para ir siguiendo tu rastro donde vayas así que nos pueden cazar como quieran pero nos pueden cazar como quieran en segundos hay misiles pequeños pero también hay misiles muy grandes pero con una velocidad de Mach 20 es decir que en el momento en el que estalle una guerra son capaces de plantarse en esa misma hora en un objetivo del enemigo desde los Estados Unidos una hora para cruzar el planeta y por último Santi aunque sea brevemente porque vamos con animales que es la gran oreja la gran oreja es el proyecto Blue Devil un inmenso globo aerostático que puede ser colocado sobre una ciudad y que puede ir siguiendo a objetivos particulares a ciudadanos escuchar lo que hablan escuchar sus conversaciones telefónicas e irlos trazando precisamente con esas cámaras del proyecto Argus ir trazando su posición solo que ya no es solo el ojo que todo lo ve sino también la oreja que todo lo escucha perfecta crónica Santiago Camacho todas las películas de espionaje se han quedado atrás en el 2012 alucinante bueno lo que viene ahora también lo es animales que hablan lo recordáis noticia de última hora nos lo cuenta Carlos Cala recuerdan Anok la ballena que hace unas semanas les presentábamos en este programa y que parecía que podía articular palabras como los humanos pues bien a raíz de la extraordinaria difusión de aquella noticia esta semana hemos conocido la sorprendente capacidad fonadora de Kosnik un elefante cautivo desde su nacimiento en un zoo de Corea del Sur y que es capaz de pronunciar palabras como sí no hola e incluso repetir órdenes de sus cuidadores como túmbate o siéntate escúchenlo modular en coreano la doctora Angela Stoeger de la Universidad de Viena ha estudiado el caso y se muestra perpleja de cómo el paquidermo es capaz de reproducir con bastante acierto el tono y timbre de la voz de los humanos con los que está en contacto y lo hace mediante un truco ingenioso introduciendo su trompa en el tracto vocal redondeando su labio superior y adecuándolo a estos sonidos dos tres dos tres dos y cuarenta y uno por si no lo habéis escuchado bien vamos a repetirlo Noel por favor porque esto es un elefante escuchemos y hace no tanto tiempo Javier nos traía esta historia impresionante la de la ballena ballena que intentaba comunicarse de alguna forma ¿no Javier? ballena que estaba en una en una reserva en San Diego en California y que había sido investigada por la marina de los Estados Unidos que antes mencionaba Santi Camacho y que sorprendió a propios extraños cuando de repente la oyeron parlotear pues como la vamos a escuchar ahora bueno es que por muchas veces que se escuche esto de personaje de dibujo animado ¿no? bueno pues eso está pasando ¿qué demonios está pasando? pues pasamos de una imagen bíblica como la del ojo en el cielo a otra que en el fondo también lo es porque esto recuerda de alguna manera a esa serpiente que estaba en el paraíso y que hablaba con Adán y Eva ¿no? es como si de repente una serie de especies animales fueran capaces de mimetizar la voz humana en determinadas circunstancias el caso de este elefante de Kosnik no es nuevo porque cuando ya cumplió los 14 años en el año 2004 ahora tiene 22 ya empezó a imitar el ruido de los camiones es decir camiones que entraban dentro del zoológico con otros animales o que escuchaba por la periferia del recinto donde él estaba recluido llamaron su atención y él en momentos determinados comenzó a imitarlo y ahora dicen los especialistas que han tratado a Kosnik que probablemente es la soledad del elefante la que le ha obligado de alguna manera la que le ha motivado a pronunciar estas palabras que son básicamente instrucciones que él recibe de sus cuidadores son frases elementales siéntate muévete vete al fondo en fin este tipo de cosas que son las que él repite de manera mecánica dicen los cuidadores aunque sobre esto habría mucho que hablar que él las repite sin saber muy bien a lo que se está refiriendo ya lo de siempre ¿no? sí minimizar un poco cualquier elemento que pueda ser misterioso también se decía que ningún animal podía hablar sí eso se decía ni siquiera hacer estos sonidos hay una cosa que me interesa especialmente va a contarnos Javier un caso del que yo he oído hablar en su título un caso mítico para psicología y animales así es sorprendente de verdad yo creo que lo escuchéis es un algo traído del arca de Noé de los misterios nunca mejor dicho pero hemos indagado últimamente verdad y esto sí que no lo sabía vamos a ver a ver si me lo explicáis hay personas que se encargan de hablar con los animales es decir hay una especie como de de corpus de enseñanzas o de códigos ellos dicen que se encargan de escuchar el alma de los animales ¿quiénes son? esta gente que entrevistan ¿eh? sí sí porque es muy interesante incluso en España tenemos personas que que hacen este tipo de animal communicator que es como se llama como los susurradores de caballos por ejemplo entrarían en esa categoría son personas que pues meditando en cierta forma estando en contacto con la naturaleza tal y como estábamos antes ya con toda tecnología pues se nos ha perdido el escuchar a la naturaleza el escuchar a los animales estas personas viajan hacia atrás y parece que entran telepáticamente según dicen en conexión con algunos de esos animales y estos animales le transmiten como quieren morir si es que están a punto de morir que les pasa porque se han roto una pata uno de los caballos por ejemplo Olga bueno bueno pero esto tiene alguna base irracional o tiene vamos si está ocurriendo esto tiene muchos estudios científicos detrás y además están utilizando muchas terapias tipo flores de vac tipo color terapia con los animales y parece que funciona bueno imagino que el célebre y eminente zólogo Richard Dawkins pondrá grito en el cielo o otros etólogos que se han demanado los esos de investigar el lenguaje posible de los animales esto parece un poco esotérico así a primera vista pero yo no sé si luego hay más de fondo me parece interesantísimo hay mucho hay mucho de fondo y además hay una cosa que quiero agradecer de verdad porque es que yo creo que el fluir de la comunicación este concepto de comunicadores animales de alguna forma o estudiosos surgió por un mensaje que nos enviaron creo que fue al facebook y quiero agradecerlo porque para que veáis que vuestros mensajes luego se convierten en investigaciones y llegan al resto del público ¿qué hay de esto? pues fíjate que uno de los científicos que más ha investigado este asunto es un personaje que bueno que a Santiago Camacho le va a hacer saltar de la silla inmediatamente que es John Lilly John Lilly ha saltado claro ha saltado aparte de en fin un médico importante y un investigador de la conciencia uno de esos personajes que fueron muy controvertidos en los años 70 80 por haber inventado los famosos tanques de aislamiento sensorial donde una persona se tumbaba y podía vivir toda clase de experiencias extrañas que investigó mucho con el LSD y con otras drogas de este tipo de apertura de conciencia bueno pues este personaje realmente lo que le dio el paso para entrar en estos mundos fue una investigación sobre los delfines él estaba convencido absolutamente convencido de que los delfines poseían un idioma tan complejo como el nuestro con el que ellos se comunicaban entre sí hizo miles de horas de grabación de los sonidos que articulan los delfines tratando de encontrar un nexo de comunicación con ellos él era un apasionado de esto que se llama ahora la comunicación interespecies estaba casi convencido de que si lográramos sintetizar un lenguaje intermedio entre los chillidos de los delfines y nuestra manera de hablar podríamos incluso llegar a filosofar a conversar de conceptos como los de esta noche sobre Dios o sobre tantas otras cosas porque él pensaba que los delfines tenían una mente compleja y fue de alguna manera el que acuñó esa sensación hoy universal seguro que si hacemos una encuesta recibiríamos respuestas positivas en ese sentido de que los delfines efectivamente son los animales probablemente más inteligentes del mar él fue el responsable de esa historia y llegó a publicar varios libros a ese respecto tanto es así y fíjate el salto que curioso que es que John Lilly terminó implicado en el proyecto SETI y terminó trabajando con Frank Drake en la famosa ecuación de Drake convencido de que si lográbamos superar la barrera interespecie entre el ser humano y los delfines lograríamos también comunicarnos con una civilización extraterrestre a futuro y ese salto hizo que dentro de los proyectos de investigación del proyecto SETI él fundara una especie de sub orden digamos o de club dentro de ese concepto que él llamó la orden del delfín esto que nos pone el apocalipto que parece el alarido de la naturaleza una naturaleza evidentemente herida y luego hablaremos de noticias que tienen que ver con eso con cambios de comportamiento en animales ahora yo fíjate escuchando por ejemplo a la Javier me está dando cuenta a veces de la forma sencilla que es como uno se da cuenta de las cosas mira que son inteligentes los animales mira que llevan milenios millones de años de evolución y parece que no hay un lenguaje ni siquiera si lo hay es muy rudimentario por lo que vemos yo estaba escuchando el parlamento de nuestro amigo Javier y digo ¿qué ha pasado? conectándolo con lo de antes nuestra mente humana no somos muy conscientes pero ningún animal sueña llegar ni a ni a ni el 0,1% o sea algo pasa en nuestra especie para poder hilar con lenguaje conceptos ideas y hacerlo de esta forma tan natural desde quizá el principio de la historia no es algo muy raro pero dices y esto me interesa mucho que la técnica tiene mucho de espiritualidad y del alma de los animales no es algo más técnico zoológico es casi todo energético y telepático así lo describen ellos es más hay gente en España que hace estas cosas sí hay gente en España que hace estas cosas y da cursos por toda España se dedica a ello y se dedica además a tratar animales animales por ejemplo que tienen algún problema y ella Olga Olga porque eras aquí lo tengo es la principal animal communicator que tenemos en España ha escrito libros ha hecho DVDs y se dedica a dar cursos ya te digo por toda España ella dice que los niños por ejemplo si tienen ese lenguaje con los animales yo lo imaginaba cuando vemos hablar a los niños con los animales que en teoría no se están entendiendo ¿verdad? ninguno ni el bebé cuando balbucea palabras y el perro que parece que va a su aire y que ni escucha al bebé o cuando vemos a un bebé hablando con un árbol con objetos pues dice que hemos perdido esa capacidad qué temazo intuyo en todo esto sí, sí en los cuentos infantiles los animales hablan exactamente y los niños los entienden pues esa capacidad que hemos perdido que cuando nos hacemos mayores ya perdemos por completo de entender saber escuchar o intentar oír a nuestros animales de compañía por ejemplo se pierde por completo pero los niños lo siguen conservando me estoy quedando perplejo porque es un universo que yo no conocía y que incluso ha llegado a nuestro país que mira que eso es difícil sí, ya hay gente ya te digo que está haciendo estos cursos como por ejemplo ayudando a sus animales de compañía ayudando a sus perros cuando estos tienen un cáncer a superar esa enfermedad de determinada forma si es que es un cáncer que se pueda superar también con otra cosa que se llama Hilding que es como masajes energéticos que se dan a esos animales y bueno hemos entrevistado intentando intentando Iker entender mira esta chica por ejemplo dice que que intenta ayudar a los animales a morir porque les pregunta ¿quieres que te pongamos la inyección cuando ya no hay nada que hacer con ellos o quieres que llegue tu día y que la contestan ella sabe que contestan que que el perro dice no yo quiero acabar ya de sufrir pero en mi casa no quiero morir en el veterinario quiero estar acompañado de mis seres queridos pero vamos a ver y hay alguna especie por lo que intuye parece que se habla mucho de perros pero que tiene esa mayor facultad ella dice que habla en teoría con los animales en sí porque sale con caballos con gatos con perros esto es un delirio o algo más vamos a intentar descubrirlo desde luego con todo el respeto me parece abrir una vía una punta del iceberg increíble y te pediría Javier por favor ya que estamos en la recta final que nos contases esa historia increíble pues tiene que ver un periquito un ave exacto tiene un poco que ver con lo que estaba diciendo Carmen el trasfondo espiritual de esta historia si es que realmente lo tiene ha habido en los anales de lo paranormal un caso que se ha comentado mucho sobre todo en España y sobre todo gracias a Germán de Argumosa porque es uno de esos casos que de confirmarse demostraría que los animales en determinados momentos pueden tener incluso facultades mediúmnicas nos tenemos que retrotraer a la Navidad de 1970 cuando un matrimonio el matrimonio Bondamaros compra un periquito para su hija Bárbara es una adolescente y a ese periquito lo llaman Buchi y se convierte en uno más de la familia bueno el caso es que Bárbara muere por problemas médicos a los 13 años muere muy joven y el periquito comienza a hablar a partir de ese momento antes no había dicho una sola palabra los periquitos en ocasiones bueno pueden hablar pero hasta la muerte de Bárbara no había articulado palabra comienza a hablar con una voz muy grave como masculina dando mensajes diciendo que yo soy Bárbara hablándolo en esa en esa terminología o cosas más surrealistas yo soy Bárbara y es comprensible para la familia es comprensible para la familia pero es que lo curioso de este asunto a diferencia de por ejemplo los loros que a veces cuentan cosas sin venir a cuento este periquito parece que respondía a las preguntas de la familia como si hubiera una especie de diálogo sencillo básico en el que la familia podía preguntarle por su estado por donde estaba y el periquito iba contestando con un vocabulario que no es propio desde luego de la memoria de un ave y que superaba con mucho lo que un periquito en fin puede almacenar normalmente en su cerebro el asunto es que comienza incluso a profetizar cosas la abuela se va a caer o el vecino el señor Gunther va a tener un problema con el coche cosas de ese estilo que hacen que el periquito se convierta primero en un consuelo para la familia pero inmediatamente después en una atracción para todo el mundo esta noticia la noticia de la existencia de este periquito llega en la primavera de 1973 a oídos de Constantín Raudibe el famoso padre un poco de la investigación moderna de las psicofonías que decide crear una pequeña comisión de investigación ir a la casa de los bondamaros y colocar micrófonos para tratar de grabar como sea a este periquito bueno Germán de Argumosa que como sabes ha tenido muchas intervenciones también delante de estos micrófonos pero también delante de otros muchos hablando con Juan Antonio Cebrián hace algunos años le contaba como Constantín Raudibe le llamó le llevó a esa casa y él pudo presenciar siendo parte de ese comité de expertos lo que allí estaba sucediendo y lo contaba así el periquito se movía en la habitación allí estábamos un grupo de parapsicólogos de diversos países todos invitados por el doctor Raudibe Constantín Raudibe pues bien teníamos magnetófonos por todos los sitios para que en el momento en que este animado clase recoger las palabras pero de todo aquello de cuanto yo observé allí les puedo asegurar que a mí lo que más me impresionó por las consecuencias terribles que podía tener aquello para aquella señora era cuando de vez en cuando le ponía comida en sus labios y el periquito iba a comer en los labios de la señora Fontanagos y es que para ella ese periquito cuando hablaba quien hablaba era su hija muerta Germán de Argumosa tuvo una ocurrencia que después el propio Constantín Raudibe le aplaudió entre sobrecogido y extrañado la ocurrencia que tuvo fue que parece que este periquito cuando hablaba se quedaba como muy quieto muy estático así que Germán no dudó en echar mano a su bolsillo sacar su encendedor y encendiendo la llama pasarlo por delante de los ojos del periquito las extrañas ocurrencias de Germán si el periquito no se inmutó pero mira lo contaba así Germán cuando le pasé la llama se la aproximé bastante por cierto que en aquellos momentos miré la cara y la señora Fondamoros estaba angustiada pensando que podía quemarle con la llama pues bien cuando le pasé varias veces por delante la llama aquel animal no se inmutó la conclusión a la que llegó Germán y que de alguna manera aplaudió también Constantín Raudive es que el periquito estaba en una especie de trance cuando hablaba que no en fin no estaba en el estado normal de conciencia que debería tener un ave de esas características cuando habla o un loro por ejemplo normal cuando habla que en fin que no es que esté en trance sino que en un estado normal pues te dice estas cosas aquel periquito según Argumosa no lo curioso de ese asunto es que en 1974 cuando las investigaciones ya habían avanzado bastante el periquito anunció que Constantín Raudive se iba a reunir con sus antepasados y al poco tiempo Raudive falleció desde luego Javier Sierra ha viajado a lo más bizarro y arcaico de la historia de la parapsicología española absolutamente Javier o sea como no hay otra forma para poner colofón y guinda a una historia tan extraña pues ahí va Germán Largo Mosa el periquito de Hamburgo la gran pregunta es ¿y habrá grabaciones? pues mira es una de las cosas que yo he estado buscando más esta semana y no he podido encontrar ninguna grabación del sonido del periquito o de ninguna de las voces del periquito quizá voy a preguntar a nuestro querido amigo Santiago Vázquez que puede que tenga alguna de esas informaciones y puede ser alucinante como siempre sorprendente Javier Sierra hasta la próxima semana amigo hasta la próxima semana